yo lo sabía yo lo sabía señoras y señores estamos con la mismísima mujer de la que tiene 20 y 20 que suman 40 y si yo con 40 no estamos hablando de libras estamos hablando de calidad humana y sobre todo mucha 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 valentía y mucha voluntad para salir adelante que hola que hola mi hermano aquí ando de antiguas grandes en el galo hotel está por ahí mi hermano un abrazo bien grande mi hermana buenas tardes para ti me he quedado súper 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 intrigado como tú logras de la noche a la mañana está verde luego está blanca y ahora está el azul con morado bueno ya con el cráneo un pocillo mi hermana revolviste las redes como te cambiaste el color del pelo cambiaba por completo revolviste las redes con ese color y le has puesto a las personas a decidir sobre el color de pelo tú y yo tuvimos unas palabras mi esposa tuvo otras palabras contigo muchos amigos tuvimos palabras contigo dijimos que te dejaríamos de hablar por si no es el color perfecto y creo que no vamos a salir de ti por mucho tiempo bueno si tú me llamaste vieja con el pelo rubio exacto un paro me dijo que si yo me quitaba el pelo rubio me dejaba hablar me imagino que un paro no me hable no no él tiene que hablarte él tiene que hablarte un paro no me va a hablar entonces y entonces nada los seguidores los seguidores dijeron azul agua morado y verde fueron los tres colores que más mencionaron y entonces ya lo me lo hice se lo respeté yo creo que queda bonito a mí me gusta sentirme bien con lo que me hago por eso yo no me gustan las cosas sencillas las cosas simples me gusta verselo a otras personas pero a mí no tú me oyes sí clarito pero a mí no a mí me gusta por ejemplo ser rubio platinado me gusta para una mujer verselo pero pero para mí para mí no me veo con ese pelo tan tan fino tan tan simple pero a la hora a la vez tan o sea aparte el pelo rubio es un pelo que tienes que mantenerte maquillado todo el tiempo y yo no soy una persona que me maquille por la mañana y entonces no no me gusta llevarlo porque tengo que estar todo el tiempo maquillado y no no me interesa yo me maquillo cuando tengo que estar en un concierto o cuando tengo que hacer un video mi hermana déjame decirte una cosa tú has llevado hace un tiempo para acá de la mano tu imagen junto con la de Rey ahora te veo que tienes tres colores ¿qué color le vas a dar a Rey? vaya por lo menos en la barba bueno a Rey esta vez le dimos un castaño oscuro en la barba para quitarle las canas no le di colores le dimos platiado arriba de la cabeza pero aquí le dimos un castaño ¿por qué tu daño el momento? porque tú lo que querías que yo le diera a Rey verde en la barba y no puede ser coño claro para que el color va bajando no sé ya le tomen la barba y coño y hubiera soltero hubiera quedado bueno no tú sabes que Rey no es muy de color entonces hay que respetarle también que él se sienta bien con él el otro día yo le metí para el concierto online la barba super eso fue porque me dio la gana a mí y él no estaba muy conforme y tampoco es así o sea él tiene que sentirse contento también con la imagen que lleva ¿me entiendes? él lo hizo por realmente por agradarme a mí pero pero no era lo que él quería y yo lo respeto ¿entiendes? él está por ahí él está por ahí sí, él se esconde él está en la directa seguro seguro que él está en la directa mi hermana no, él está aquí en la pelubería conmigo mi hermana está demostrado de que tú cada vez que te propones algo un cambio tanto como en tu carrera como en tu vida personal como en los retos que te trazas siempre tratas de hacerlo todo lo mejor posible y que tiene que dar resultados dime lo que ha sido el proyecto de La Diosa es un show con su lanzamiento así mi hermano recordemos que La Diosa es un artista que lleva años sin salir a la televisión cubana entonces no 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 me quise limitar y se me se me ocurre no a mí realmente a mí a mí quien me quien me habla de esta idea hace años atrás hace como un año y medio atrás fue otra hora me dice no te limites a eso crea tu propio show pero en aquel momento yo no no me sentí con la fuerza ni la ni la potestad de hacerlo por el tema económico que todas esas cosas cuestan y no me sentí con la posibilidad de hacer ya cuando firmé con Amos Media Amos Media se lo comenté también y y y lo hicimos juntos y fue algo que realmente disfruté pero un mundo ¿sabes? ¿tú me escuchas? sí, clarito clarito fue algo que disfruté muchísimo me sentí me sentí tan bien que cuando cuando destrozamos todas las cosas en el garaje de mi casa me dio hasta tristeza ¿sabes? porque eso lo preparamos en cuatro días el show se hizo un montaje grandísimo en el garaje de mi casa grabamos cuatro días para ocho capítulos que teníamos que trabajar te digo desde tempranito hasta bien tarde en la noche había que aprovechar el día para la grabación y lo disfruté mucho es primera vez que yo me tiraba a hacer algo así realmente nunca lo había hecho y creo que lo hice bastante bien creo que que se puede realmente se puede aceptar el trabajo que hice no quise ponerme tan tan fina tan seria ni quise ponerme tampoco mantuve los making of de la vulgaridad mía al final del show siempre les dije que los que quería que mis seguidores lo vieran porque quería que mis seguidores supieran que esa es la vida o sea que esa es la artista de ellos no es una artista ¿sabes? que se cree una imagen y se pone plástica a la hora de hacer un show no, no, no entonces por eso salen las malas palabras en el making of y salen todas esas cosas cuando yo me equivoco y entonces hasta yo lo disfruté muchísimo la gente le está encantando la gente que lo está comprando me ha escrito cosas muy bonitas y lo más importante lo que más me interesa a mí es que todos esos músicos que están ahí que son músicos que realmente no pueden tampoco tener televisión no los acertan no los ponen que puedan tener una manera de que de que puedan hacer algo así parecido o mejor incluso y que lo puedan disfrutar sus seguidores yo creo que eso es lo más importante del show mi hermana yo te voy a decir una cosa tú misma has hecho pública una serie de cosas que han estado sucediendo dentro de de dicho show dentro y afuera pero vamos de atrás vamos del principio para que quede bien claro yo pagué el show unas amistades acá pagaron el show no puedo decir lo que yo fue una amistad mía y nos pusimos a ver el show nos quedamos mirando la parte en la que se te sale el tetón ay dios mío lo viste no es nada en otro mundo yo le dije caballero hay que pasar el show que se le ve un tetón a la diosa dice coño hacer pero no es nada coño me hiciste coño no es nada si termina ese capítulo mal mi hermana cuando tú te diste cuenta que en la edición se quedó plasmada esa parte que tú dijiste no imagínate yo llamé a Marlon Marlon es el el que el que el director de o sea de toda la imagen del show y llamé a Marlon llamé a Joa llamé a todo el mundo llamé a Bob Mer y le dije caballero que nadie se dio cuenta de esto nadie se había dado cuenta de eso y eso estaba subido en vimeo ya y entonces me dijeron diosa no hay manera de echar eso para atrás eso está enviado ya mi hermana hay que vivir con eso mi hermana hay que vivir con eso tú mirá encerrarte de una manera increíble vamos con lo otro y es que fue que estuviste haciendo una mini directa que la dejaste en tu perfil de Instagram referente a que había recibido notificaciones sobre la promoción que le estabas haciendo a tus reportes reportes que estuvieron haciéndole a tus promociones en Facebook sí mira hay un grupo que se llama artistas de Cuba que se dedicaron a yo lo que hice fue compartirles una vez el show en ese grupo porque yo era parte de ese grupo o sea estaba dentro del grupo ese también y así como otros grupos yo se los compartí la promoción y a ellos también se la compartí ellos lo que hicieron fue reportar las 17 veces yo por supuesto les escribí a Facebook para atrás que no estaba de acuerdo con eso y bueno no pasó nada porque tanto yo no estaba infringiendo ninguna normalidad de la comunidad de Facebook como tal yo no estaba infringiendo nada simplemente estaba promocionando mi show mi hermano son personas que no sé por qué hacen este tipo de cosas son personas que podían fácilmente no dejarme no aceptar la publicación y ya no aparecía en su grupo pero decidieron decidieron denunciarlo y entonces realmente es denigrante ver como cubanos sobre todo cubanos porque es una página de cubanos una página de artistas cubanos como cubanos se presta hermano para este tipo de cosas tan tan feas y sobre todo algo que no te no te lastima en nada si tú no quieres que aparezca en tu grupo porque es tu grupo tú me das a no aceptar la la publicación y ya está entonces lo que hicieron fue eso denunciarlo yo lo que hice fue salir del grupo yo me me abandoné el grupo y ya está para no para sin querer porque a veces me pongo a compartir en muchos grupos y sin querer a lo mejor vuelvo a compartir algo y lo que hacen es atacarme con denuncias al sur ¿me comprendes? personas bien bajas personas que que quieres que te digan no se le puede pedir mucho son personas que que te pones a mirar el grupo y ahora con calma me puse a mirar el grupo y ya me di cuenta por qué fue que me hicieron eso son personas que que están apoyando a a la alianza de la timba dicen que esos artistas favoritos es Alexander Abreu entonces ya la cosa va por ahí me di cuenta porque entré en el grupo a mirar quiénes eran porque hacían eso y me di cuenta de dónde venía la situación nada me salí del grupo y ya está ya perfecto dejamos otra pregunta ¿en qué salón te estás haciendo el pelo mi hermana? me lo estoy haciendo en belleza latina eso está en la calle 30 entre 3 y 5 les recomiendo mucho este salón este salón tiene un poco de todo no solamente para el cabello tiene uñas hidromasaje en los pies masajes todo lo que es procesos faciales tiene de todo está espectacular los muchachos son súper serios bueno llevo tiempo aquí realmente arreglándome y yo no soy de durar mucho en las coluquerías pues yo soy bastante pesa y entonces les digo verdaderamente les recomiendo belleza latina son espectaculares perfecto hermano oye cuéntame de ese estreno que de alguna como otra yo digo que se ha visto como un tipo opacado por el lanzamiento del show de la diosa de un show el estreno que tú estés promocionando en tu canal de youtube que el video lo estuve mirando estuvo wow no te entendí mucho la pregunta voy para ti estuviste promocionando el lanzamiento de un video click si si de que va dicho video que se ha cruzado con el lanzamiento de la diosa de un show a ver la balada esa la balada fue un regalo realmente que yo quise hacerle a mis seguidores por el 14 de febrero realmente la diosa de un show lo escachó no lo puedo negar la escachó un poquito porque la promoción le cayó arriba y entonces muchas personas se perdieron la balada les recomiendo que la busquen se llama descubrí está en mi canal de youtube una balada muy bonita fue un regalo que hice para el 14 de febrero no es el tipo de tema que acostumbro hacer acostumbro hacer cosas siempre más movidas pero bueno me pareció bonita me pareció agradable para mis seguidores y la quise hacer verdaderamente tengo que aceptar que el show le cayó arriba y mucha gente la perdieron no pudieron verla pero aprovecho este momento para decirlo se llama descubrí búsquenla está en mi canal de youtube y es un tema que realmente identifica mucho a una mujer que ha sido dañada maltratada por muchos años sea por un amigo por una pareja por lo que sea y ella deja en pocas palabras de ser la buenaza ella empieza a ser una persona más dura en la vida o sea se trata más bien de eso me gustó muchísimo por eso le quise hacer imágenes y ya está ahora hoy mismo tengo que grabar otro video de un tema que se hizo en colaboración con Ray y DJ Juni esto se va a firmar hoy así que próximamente va a estar saliendo este tema del tipo de tema que yo hago ya más alegre más bailable estoy muy contenta porque hicieron una colaboración Ray y DJ Juni que quedó realmente muy buena y sé que va a gustar mucho más comercial y entonces nada hoy me estoy preparando precisamente para preparar ese video y estoy contentísima de trabajar con DJ Juni Ray también está muy contento de trabajar con DJ Juni y estamos en eso mi hermana quiero decir una cosa tú dices que el show como que de una forma u otra solo apodado dicho video pero mi hermana yo no lo veo tan mal tiene 19.000 vistas contra la campaña gigantesca que tuvo la diosa es un show sí pero yo no acostumbro a tener 19.000 vistas yo siempre subo mucho más sí yo sé yo subo mucho más yo soy testigo de ello pero no tampoco es y por eso es que digo que se perdió un poquito esa balanza pero me dije que no tenía razón fue culpa mía porque yo fui la cabezona de querer ponerle el 14 de febrero y mi disquera me decía no diosa no diosa le vas a caer arriba la balada y como en efecto sucedió pero no pasa nada ahora lo estoy diciendo y lo buscan y ya está y lo ven y lo disfrutan pero en fin mi cara tenía razón me lo habían vestido pasó pasó pero nada mi hermana qué linda te ves qué bien te quedes qué pasó qué bien te quedes ese pelo no a mí me agarrazo porque yo te miro yo te miro y trato de adaptarme entonces estoy mirando la esquilita de la pantalla que tienes el pelo verde y estoy tratando de que como decir crear la imagen el pelo verde pero es que el azul te queda bonito te queda bonito ya que sí sí mi hermano me gusta este azul cantidad me gusta me siento me siento bien no es que se te ve me siento bien no quería quitarme el verde porque el verde el verde también me gusta y ya la gente ya me marcó mucho con el verde por eso no quería quitarmelo completo pero sí me gusta este azul me gusta me gusta me gusta mucho mi hermanita un abrazo grande para que termines de darte los retoques finales mi hermano un abrazo bien grande para allá gracias por siempre estar pendiente de mis cosas gracias a todas las personas que están viendo esta directa tuya a todos mis seguidores muchísimas gracias a todos los quiero muchísimo aunque a veces ustedes no comprendan mi locura y cuando yo me comporto como me comporto pero lo más importante es que yo soy una persona natural ok no no voy inventándome ni reinventándome soy lo que soy y el que me quiere sabe que puede contar con una amiga puede contar con una artista que vale y puede contar sencillamente con un buen ser humano así que les mando un beso bien grande a todos así mismo así mismo un besote grande mamita termina y después chismeamos que te tengo chisme te tengo chisme te quiero te quiero ¿tú no me crees? 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 Gracias.